¿Cómo no voy a venir a Santa Fe? Yo voy a venir a Sunchales y cada vez que vengo me llena de emoción el corazón, es un motorcito para seguir adelante, porque hace unos años vine para ver el CITES en Sunchales, quedé maravillada de lo que se hacía y ese es mi país. Después veo las oficinas de Sancor, ese emprendimiento, ahora el Pueblo Verde, las construcciones, las casas para la gente que más necesita, para que la puedan pagar. Ahora, el ICES ahora, ¿qué significa esto? Esto significa educación, sí, pero significa justicia, significa igualdad. Esto tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la justicia. Si nosotros no tenemos educación, no tenemos justicia. Por eso es tan importante estar acá, por eso nuestro compromiso de estar acá con nuestra subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, con nuestra secretaria de Finanzas, porque tenemos que apoyar a empresas como Sancor, que después y en este homenaje de 75 años de una cooperativa siguen construyendo, donde en realidad la pandemia nos dejó sin hacer muchas cosas, pero estamos viendo que hoy se está inaugurando esto. Entonces, hay una cabeza que va hacia adelante, y eso es muy importante. Yo soy una convencida que la educación es básica, soy una convencida que la justicia tiene una relación directa con la educación. No podemos tener justicia si nosotros no tenemos un pueblo educado. Esta fundación, Grupo Sancor, que está hoy inaugurando esto, es tan importante porque significa una herramienta para la gente que vive acá, y esto tiene que ver con la política pública que tiene nuestro gobierno, un país federal, donde como dijo nuestro presidente, el que vive acá puede estudiar acá, que no se vayan los jóvenes, que se queden, que se queden en sus lugares, cerca de sus familias, que tengan las oportunidades. Entonces, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a estar acá? Al contrario, yo quiero agradecerles a ustedes, porque es un compromiso también del Estado estar cuando las empresas tienen responsabilidad social, cuando las empresas nos están acompañando para transformar la Argentina, para transformar la realidad de muchos, de aquellos que no llegan, que no pueden. Estar al lado del gobernador, que es un placer, es un lujo, que está combatiendo delitos que ustedes saben que son muy tremendos y reforzando y trabajando duramente, seguramente sin poder dormir, o no, gobernador, pero ahí fuerte. Así que también queremos estar al lado de él, y en esta provincia tan linda, tan rica, y que se está haciendo mucho. Por eso yo no quiero extenderme, simplemente decirles, para mí esto es una actividad que tiene que ver con educación, pero es una actividad que tiene que ver con justicia, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver hacia dónde queremos ir, y nosotros sí sabemos hacia dónde queremos ir.